qué tal banda cómo están ya tenemos la guitarra nin que teníamos desarmada bienvenidos por cierto este otro vídeo y bueno no volvemos vamos a proceder a lo que es la octavación de la guitarra vamos a calibrarle el puente también que quiere decir pues bueno que vamos a ajustar la altura de las cuerdas arriba o abajo dependiendo como estemos más cómodos al tocar y bueno la octavación vamos a llevar un punto importante la octavación bueno dos primero el dueño no le quiere cambiar cuerdas y esto qué quiere decir pues que nos va a afectar en el sonido y que bueno para hacer la octavación quiere conservar sus mismas cuerdas no va a ser sencillo les aviso de una vez porque pienso subir otro vídeo para que vean cómo un resultado final de cómo quedó esta guitarra y bueno ese va a ser un punto que vamos a tener en contra eso en cuanto a las cuerdas y cómo calibrar el puente bueno la octavación del punto que les decía cuando nosotros observamos un instrumento aquí la guitarra quiere decir que bueno tenemos un afinador vamos a tocar una nota al aire y al tocarla al aire llega a un punto aquí quiere decir que bueno pues está afinado vamos a tocar la octava aquí la octava va a estar en el traste número 12 en la misma cuerda y bueno al tocarlo en el traste 12 tiene que llegar al mismo punto que cuando está tocada al aire no sé si se escuche pero bueno al aire ahí tenemos una referencia y traste 12 bueno pues parece que estamos casi en el mismo punto la idea es de que cuando nosotros lo octavamos llegue a tener ese mismo punto la referencia y bueno para octavar la que lo que vamos a hacer aquí en el puente tenemos no sé si se alcancen a ver pero bueno la mayoría de las guitarras todas las guitarras que tienen este tipo de puentes tienen unos tornillos estos tornillos se los vamos a mover para que nuestra guitarra quede octavada sale se los explico para que tengan una idea de qué es lo que se tiene que hacer ahorita no lo voy a hacer porque si requieren mucho tiempo me refiero que no lo voy a incluir ahorita en el vídeo como les decía voy a subir otro vídeo ya con el resultado final para que chequen cómo quedó sale entonces lo que vamos a hacer el brazo ya se le limpió y bueno en el siguiente vídeo para que ver el resultado final banda sale nos vemos bandota sale pay